Ah, ese maldito rato no va a ser un pepe, ¿no? Pontala, pontala Pontala, maldito, pa' que tú veas No, no, que es un maldito, güey, tío ¡Gira, mi loco! ¿Te puede decir, cracks, que este jugador es el primero en matar a Déjà Vu en todo su canal de YouTube? ¿Y uno, cracks, cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Antes de comenzar, acompáñame a leer un comentario de un loco que tiene la imagen de un gato Y que se llama Miguelito ¡Saludos! ¿Me saludas Tyson, por favor? ¡No! ¡Tibi, crack! Un saludo para todos aquellos que siempre son los primeros de llegar al canal Con su like Ahora sí, chicos, quiero contarles que actualmente Un jugador que está ganando a muchos youtubers y hackers Es Déjà Vu Más conocido como el rey de la M1014 Pero quiero contarles que en sus inicios en YouTube no fue así Ya que pasó por muchos tóxicos que se burlaron ¡De él! ¿Dónde está tu honor, basura? Es por eso que el día de hoy vamos a buscar juntos a los primeros jugadores que mataron a Déjà Vu Y que tristemente, casi todos, ya no juegan Prefile Solamente antes de comenzar, tenemos el reto de llegar a los 10.000 likes Para continuar con esta gran serie Así que prepárate, porque vamos a comenzar ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja tu like! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja tu like! ¡Ah! ¡Ay! ¡Deja tu like! Bueno, cracks, ha llegado el momento de comenzar con un caso muy impactante Y el caso más antiguo que he podido encontrar en su canal Quiero contarles que vamos a ir todos juntos al 27 de noviembre del año 2020 Donde Déjà Vu ingresó a escuadras random Pero tristemente, lo empezaron a insultar por estar vestido como bochito Empezaron a decirle de todo ¡Hasta jugar! ¡Un PvP! ¡Ah! ¡Mira esa ropa! ¡Mira, mira! ¡Mira esta PvP! ¡Mira tu padre! ¡Ah! ¡Hace maldita rato que nos va a ser un PvP! ¡Jejeje! ¡Ponzala! ¡Ponzala! ¡Ponzala, maldito! ¡Para que tú veas! ¡Ponzala, maldito! ¡Ah! Ese que era un bot, bueno, si es un bot, vea, pero con las letras dije Este tipo, o sea, dije nada Pero nada, nada, ya perdón, loco Así es, mi loco, como vieron en ese video, le dijeron de todos Y sobre todo, había un jugador que lo insultaba mucho y se llamaba Soy Byron Le hizo hasta emotes a Déjà Vu Vamos a buscarlo al día de hoy Muchos años han pasado y vamos a ver si todavía sigue en este juego del Free Fire Aquí lo tenemos chicos Y mira, mi loco, mira mi crack Se llama Nothack Hace 30 días que ya no está jugando al Free Fire, hermano Y todavía tiene el fondo del Sakura El icono del Sakura Mira, hermano Mira, mi loco Se puede decir, cracks, que este jugador es el primero en matar a Déjà Vu en todo su canal de YouTube Aquí lo tenemos chicos Oh, I'm the fucker Tiene el icono del Sakura Se llama I'm not hack, loco Ojito aquí chicos ¿Será que está baneado, mi loco? Todavía está en un clan Pero hace 30 días, hermano Yo creo que no está baneado Yo creo que la cuenta está abandonada Porque aquí, en su álbum de medallas Nos damos cuenta que ya no recargaba nada Su único pase, ni lo completó Y por aquí chicos 46 Nivel 16 Luego nivel 1 Nivel 2 Y ahora nivel 0 Pero lo que me llama la atención Es su descripción Que dice El Diablo En patines Pero que imbécil A la bestia, mi loco No, chicos El primer jugador El primerito de todos, amigo Ya no juega Free Fire, loco El primero que mató Era insano, eh Taza de tiros a la cabeza totales En duelo de escuadras 49% de disparo A la cabeza Así que chicos De esta forma Muy triste Comenzamos con el video Del día de hoy El primer jugador tóxico Que mató a Deyaboo Ya no está En Free Fire Ah, ese maldito rato No va a ser un Pepe, no Ponzala, ponzala Ponzala, maldito Para que tú veas No, no, que es un maldito, güey Casos Bueno cracks, ha llegado el momento de continuar con otro caso super épico Vamos a buscar al primer hacker que mató a Dejaboo en todo este juego de Free Fire Pero espero que todos ya hasta este momento hayan podido dejar su lag Ahora si chicos, vamonos todos juntos al 11 de enero del año 2022 Un hacker se infiltró en una sala de Dejaboo y este hacker era un niño Mira este clip El diablo 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 Pero date PVP con Dejabú a ver si es verdad. Hágame la sal. ¿Quieres a tirar el trampa de todo? ¿Y te va a matar Rike con WS3? ¡Era mi primito, mi loco! Mi primito estaba utilizando hacks y todavía se atrevió a jugarle PVP a Dejabú, hermano. ¿Seguirá jugando Free Fire? ¿Seguirá, loco? ¿Estará insano? ¿Qué será de mi crack, amigo? Vamos a buscar a mi primito, mi loco. Era hacker este niño, hermano. No me lo creo. Aquí tengo su cuenta, ¿eh? La misma ID que sale en su video de Dejabú. Miren, chicos. Brakele1339H. Hace 30 días, hermano. Hace 30 días. Pero hay algo curiosísimo, loco. Miren, chicos. Se ha quedado con este outfit. El primer hacker que mató a Dejabú, loco. Miren, chicos. Nivel 1. Una cuenta nueva, bro. Pero miren su descripción, chicos. Nadie del Real G4 Life me puede ganar. ¡Mira, mi loco! Nadie le puede ganar, amigo. No me lo creo. Duelo de escuadras. Miren, chicos. En la trayectoria de totales. Aquí, 3 partidas jugadas nada más. Y tiene 97% de disparo a la cabeza. El primer niño hacker que mató a Dejabú, mi loco. No me lo creo, mi crack. No me lo creo. Pero que tristemente ya ha sido baneado. La gran pregunta es... ¿Seguirá jugando Free Fire? Sí. ¿O no? ¿Date PvP con Dejabú? Los reyes son una mierda, compadre, para que lo sepa. Pero date PvP con Dejabú, a ver si es verdad. Hágame la sala. ¿Quieres hacer el tránsito? ¿Y te va a matar Rike con WS? ¿En o en última? Caso 3. Y bueno, chicos. Quiero contarles que si tú eres integrante de algún clan reconocido. Como por ejemplo, el Real G4 Live. Si tú juegas alguna sala, mi loco. Siempre va a haber gente tóxica que te va a hacer sentir inferior. Y eso fue lo que le pasó a Dejabú el 15 de diciembre del año 2020. Este loco quería practicar y no tenía salas. Entonces decidió ingresar a una sala random. Pero lo insultó un loco. Simplemente por ser del Real G4 Live. No, 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 no. 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 Así es, chicos. Lo empezaron a insultar solamente por formar parte del clan del Real G4 Live y por ser Dejabú. Pero vamos a buscar a ese loco que se llamaba Nene. Que le hacía emote, mi loco, cada vez que lo tumbaba. Siempre le hacía emote ese hermano. Es por eso que en este momento vamos a buscarlo juntos, chicos. Dime que sigue jugando, mi loco, eh. Por favor. Dime que sigue jugando, mi la... ¡Mira! ¡Mira, mi loco! Es la misma ID que sale en el video. Y espero que el editor polar pueda poner, loco, una captura. Pero también se llama Dejabú. ¿Qué está pasando, loco? ¿Por qué? Miren, chicos. Se llama Dejabú. Nivel 72. Hace 30 días, loco. No me lo creo, hermano. No me lo creo, mi crack. Hace 30 días, hermano. Otro jugador más que también mató a Dejabú. Era un jugador un poco tóxico. Pero que mató a Dejabú, mi loco. Y que tampoco ya no está más en el juego de Free Fight. Lo curioso es que también se llama Dejabú en este año. No sabemos el por qué. Es nivel 72, loco. Más de 8000 likes. Y como verán por aquí, solamente tiene 9 dígitos en su ID. Es decir, una cuenta veterana, loco. Otro jugador más que se retiró, al parecer, de todo este juego. Miren, chicos. Tenía cuantos pases, ¿eh? Tenía algunos pases. Pero miren, las medallas ya en blanco. Y ya nunca más. Y su descripción, al parecer, es su verdadero nombre. Que dice, el Progediel 4360. No, loco. Otro crack más. Que también era insanísimo, ¿eh? Miren, de 13.000 partidas jugadas totales, chicos. Taza de tiros a la cabeza, 61%, bro. Insano por donde lo veas, mi crack. Así que, chicos. De esta forma, continuamos con el video del día de hoy. Otro jugador más. Que mató a Dejabú, pero que ya se fue. Para siempre. Caso 4 Y bueno, cracks. Hemos llegado a un caso especial. Pero que, tristemente, la gran mayoría todavía hasta este momento no ha podido dejar su like. Aún así, chicos, yo voy a continuar por todos ustedes. Quiero contarles, hermanos, que Dejabú no siempre se llamó el rey de la M10-14. También fue conocido como uno de los mejores jugadores con la MP40. Vámonos todos juntos al 10 de enero del año 2022. Donde sufrió mucho al jugar PvP a uno de los mejores jugadores del Real G4 Life. Y era por 200 dólares. Buenísimo, loco. Buenísimo. Buenísimo. ¡Ay, ya nos llevó de nuevo, loco! Ok, ya esta pregunta. ¿Cómo te viró tan rápido, Chile? Tu tienes la idea de Dejabú. ¡Voy a Dejabú! ¡Voy a Dejabú! ¿Y quién es la Ω? Sí. ¡Uh! ¡Ay, madre! El diablo a 5 de Vilado en él. A 5 de Vilado en él. bueno chicos si traigo este caso en especial es porque déjà vu en aquel momento tenía otra cuenta eso quiere decir que quizás su anterior cuenta ya la vendió y también vamos a buscarla pero primero vamos a buscar a este jugador que estuvo matando a cada rato a déjà vu se llamaba real g4 life mejor pero que tristemente en el año 2023 chicos ya no está más en el real g4 life mira mi loco sigue jugando es el único está activo todavía hasta el año 2023 miren chicos insano mi loco mira mi crack este ofide demasiado fachero mi loco nivel 75 pero que tristemente hermano ya no está en el real g4 life loco ahora tiene su propio clan amigos miren y ya no recarga mucho loco ya no recarga demasiado pero no solamente estos chicos sino que si se dieron cuenta en el vídeo déjà vu antes tenía otra cuenta veterana pero que al día de hoy si buscamos su anterior cuenta miren con lo que nos encontramos se llama noel hace cuatro horas que se ha conectado pero si lo inspeccionamos chicos quiero contarles que esta cuenta todavía sigue activa pero que ya no le pertenece a déjà vu pero que en este momento si todos ven la descripción dice se vende al parecer nadie quiere quedarse con esta cuenta mi loco van a volver a vender la cuenta de déjà vu y quien sabe que por ahí pueda pasar algo malo y que esta cuenta quede abandonada para siempre así que chicos de esta forma acabamos con el vídeo super épico del día de hoy los primeros jugadores que mataron a déjà vu el vídeo super épico del día de hoy los primeros jugadores que mataron a la vuelta en el video Gracias.